Hace dos meses que empezamos a trabajar con el modelo de orientación y atención personalizada, la MOEIT, que se denomina, que es un modelo de atención que rige para todo el PAMI a nivel nacional y la agencia, obviamente, siguiendo el mismo alineamiento, lo ha incorporado recientemente. ¿Qué resultados está dando? Nosotros notamos que la recepción por parte de la gente es buena. Al principio había un poquitito de todo cambio, a ver qué es lo que va a suceder, en qué se diferencia, pero más o menos para hacer una descripción a grandes rasgos significa que un afiliado de PAMI recibe un asesoramiento previo en la mesa de entrada que le indica todos los papeles que tiene que traer para hacer cualquier gestión y una vez que se controla eso y que está debidamente conformado, se le asigna un turno para atención. Entonces, la gente que atiende a ese afiliado de PAMI, desde el inicio hasta el final, le da toda la gestión y se va con el trámite ya terminado mayoritariamente. Hoy por hoy, la gran mayoría de los casos que la estadística así lo refleja es el tema de subsidios de medicamentos y médicos de cabecera. Y en todos los casos, salvo raras excepciones, debidas excepciones, se van ya con la planilla de autorización, con el trámite terminado y directamente para ir a farmacia, salvo que el paciente tenga alguna variante de un mes a otro que eso no lo podemos prever, obviamente. Gracias. 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 Gracias.